Listo. A ver, vamos a la número 25. La 25 dice la siguiente. Tienes, más o menos, el gráfico está así. Ya. Un triangulito, más o menos así. Y por aquí pasa, vamos a hacerle por acá ya. Así. Y más o menos así. Listo, tienen eso. El objetivo es calcular este valor de X. Es lo que nos está pidiendo. Si estos dos ángulos son iguales. Luego nos da que esto vale 60. Y esto vale 50. Ya. Eso es lo que tenemos. Luego tenemos que esto vale 90 grados. Listo. Nos pide calcular el valor de X. A ver, chicos. Ya. Comenzamos. Mira lo que yo voy a hacer, ¿ve? Atentos, por favor. En este triángulo voy a aprovechar estos dos ángulos. Mira, tengo 60, tengo 50. Sumado 110. Pero recuerda que en el triángulo todo es 180. Si ya tengo 110, esto valdría 70. ¿De acuerdo? Ahora, también recuerda que esto vale 90 grados. Entonces, este ángulito valdría 20 grados. Listo. Aunque no parece, aunque no parece, mira lo que estamos teniendo aquí. Mariposita, ¿ve? ¿Quién, profe? Vamos a suponer que esta mariposita está lastimada. Y tenemos ahí. Si a este ángulo le pones teta, esto vale teta porque los dos son iguales. Entonces, sería teta más X es igual a teta más 20. Entonces, para nosotros, el valor de X valdría 20 grados. ¿Vale, chicos? Eso tendríamos en el ejercicio número 25. Vamos a la número 27. Calcular X si es un número entero. Dice, calcular X en la número 27. Si es un número entero. A ver. Esto tiene más o menos así. Ya. Esto vale 2 alfa. Y esto vale alfa. Te pide calcular X. Si esto vale 2. Listo. Para este caso, lo que vamos a trabajar es una sediana. Voy a trabajar una sediana de aquí. Le voy a trazar un segmento en el cual este ángulo sea igual a este ángulo. Entonces, más o menos por ahí. Entonces, digo que estos dos ángulos son iguales. ¿Listo? Ahora, la suma de dos ángulos interiores te da un ángulo este exterior. Esto valdría dos veces alfa. Ah, profe. Mira, ¿ve? Estos dos son iguales. Entonces, estos dos también deben de ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Si esto vale 2, esto vale 2. Ahora, fíjate en el otro triángulo. Estos dos son iguales. Ah, ya. Estos dos deben de ser iguales. Aunque sea con los 3, 4 barritas y 4 barritas. Pero, ¿esto vale 2? Ah, entonces, esto también vale 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí buscamos existencia de ese triángulo. ¿Ya? Tú dices que el valor de X es menor que la suma de los otros dos, que vendría a ser 4. Y es mayor que la diferencia de los dos, que vendría a ser 0. Bueno, si es un número entero, el máximo de valor que puede valer X es 1, puede valer 2 y puede valer 3. ¿De acuerdo? Pero, pero, hay algo importante a nosotros. A ver. Atentos. Algo aquí. Atentos. A mayor ángulo, a mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. Aquí está alfa, y aquí está 2X, ¿eh? Esto vale 2. Y esto debe ser mayor de 2. Entonces, nosotros no podemos decir que valga 1, ni valga 2. El valor que puede valer para nosotros, vendría a ser 3. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos ahora a la número... A la número... A la número 29. ¿Ya? A ver, chicos, por favor, camaritas encendidas, ya saben, ya, yo no les tengo que decir nada. He comenzado las clases. ¿Listo? Hacemos la número 29. La 29 y la 31. Ahora veamos qué es lo que sale. A ver. En la número 29 tienes el siguiente gráfico. Más o menos ahí. PQ. 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 Más o menos ahí. ¿Ya? Esto vale 80. Esto vale 60. Esto vale 140. Y nada más. Acá tenemos... Nos pide calcular la medida del ángulo QCR. Q-C-R. Q... A ver, vamos a ponerle a los lados. Acá es Q... P... S-R. Te está pidiendo Q-S-R. Q-S-R. Ah, ya. Entonces, eso quiere decir que si le trazo aquí, nos está pidiendo este angulito. X para nosotros. ¿De acuerdo? Si PQ... PQ... PQ es esto. Es igual a Q-R. Ah, ya. Son iguales. Listo. Comencemos. A ver, ¿qué nos puede salir? Atentos, chicos. Cuando yo tengo... Cuando yo tengo esto... ¿Ya? Este gráfico, estos dos son iguales. Y esto vale 60 grados. Cuando yo tengo eso... Lo único que hacemos es unir estos extremos. ¿Ya? Si yo uno... También va a ser... Bolita. Y esto valdría ser 60 y 60. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Ven? ¿Ya? Este 60 es todo. Son iguales. Entonces, voy a unir P con R. ¿Ya? P con R. Lo borro esto un rato. Voy a unir P con R. ¿Listo? P con R. ¿Ya? Eso indica que eso también es bolita. Entonces, esto valdría 60. Y esto también valdría 60. ¿De acuerdo? Pero recuerda que esto valdría 140. Entonces, esto valdrá 80. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Y esto valdrá 20. Ahora, fíjate lo que pasa acá. Esto tienes 20. ¿Ve? Esto vale 20. Esto vale 80 en este triángulo. Tengo 100. Entonces, esto también valdrá 80. 80 y 80. ¿Ya, profe? Son iguales. Entonces, estos dos deben ser iguales. Esto también es bolita. ¿De acuerdo? Seguimos. Fíjate el triángulo QPS. QPS. Estos dos son iguales. Ah, entonces indica que este ángulo es igual a este ángulo. Pero como este ángulo vale 80 y todo debe sumar 180, si tengo 80 me falta 100. 100 dividido en los dos, cada uno valdría 50. Y aquí también 50. Y alguien me va a decir, profesor, ¿cuánto vale X? X para nosotros valdría simplemente, si los dos suman 80, X vale 30, 30 graditos. Y ya tenemos la respuesta de la número 29. ¿Eh, chicos? Me he contagiado, creo que de corona. Es por hacer clases. Ah, la número 31 ya no lo hago. ¿Ves? Está más regalado que... Que no sé qué. Está el gráfico así, más o menos, así, 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 y así. Alfa, beta, teta, gamma, omega y phi. ¿Cuánto debe sumar todos esos? Ya les he dicho, ¿no? ¿Cuánto debe sumar? 360. ¿Estamos de acuerdo? Siempre debe sumar 360. Provecho con lo que se están comiendo, provecho. Mejor no digo nada. Me hacen antojar. Ya, chicos, a ver. Ya tienen ahí la de 29 y la de 31, ¿ya? Ahorita vamos a hacer la número 33. La 3-3. La 3-3. Voy a borrar. Hacemos la 3-3. Por acá, la 3-5. Listo. A ver. En la 3-3 tienen lo siguiente. Un triángulo. Sí, más o menos. Y luego tienen esto de acá. ¿Ya? Esto vale X. Esto vale X. Esto vale alfa. Esto vale alfa. Y esto vale X. Me pide calcular el valor de X. Creo que está regalado. ¿No? Porque este angulito, este angulito que tú tienes en este triángulo es la suma de estos dos. X más X. Te da esto de aquí. Lo borro. Y lo pongo dos veces X. Pero este era alfa. Y este también es alfa. Lo borro. Y también lo pongo dos X. ¿Listo? Entonces, en este triángulo, la suma es 180. Sería 5 veces X. Es igual a 180. Es igual a 180. X, entonces, valdría 36. Respuesta de ese ejercicio. Vámonos, vámonos, vámonos a la número 35. A ver. Tienen más o menos un triángulo. A ver si salió. Salió chueco. Tienes ahí. Tienes ahí. tienes ahí aquí este angulito vale dos veces teta y esto vale teta ya no te dice que es 90 grados solamente está así esto vale dos veces alfa y esto vale alfa te pide calcular el valor de x esto de aquí si este angulito de aquí vale 45 al ojo al ojo sale 15 y yo les explico por qué ya puedo borrar esto de aquí y hay una propiedad que dice lo siguiente atentos si tengo un triángulo cualquiera ya le trazo la bisectriz interior la bisectriz exterior si estos dos son iguales y estos también si me piden calcular este valor de x ya si me piden esto es la mitad de esto entonces esto valdría el doble dos x siempre es la mitad estamos de acuerdo ahora la pregunta es si la relación de estos estuviera de tres a dos ya tres teta y dos teta y aquí también tres alfa y dos veces alfa ya la pregunta es si eso vale x la relación es mira a ver cuánto suman acá cinco si o no si esto vale x esto vale cinco x de acuerdo ya si cumple la misma proporción ya entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente atentos vamos a borrar y operamos y operamos eso de ahí vamos a demostrar vamos a hacer vamos a imaginar que no sabemos utilizando este triangulito ya ese triangulito la suma de dos ángulos interiores te da un ángulo exterior entonces ahí tendríamos que alfa más x es igual a igual a teta estamos de acuerdo alfa más x es igual a teta ahora utilizamos el triángulo grande esta de acá tú dices que este ángulo más ese ángulo acá lo voy a poner tres veces alfa va a ser igual a cuarenta y o perdón más cuarenta y cinco va a ser igual a cuánto a tres veces teta ¿no? la suma de los dos te da esto de acá el ángulo exterior ¿de acuerdo? entonces simplemente acá tendríamos aquí tendríamos lo siguiente le saco tercio a todos alfa más quince es igual a teta ¿de acuerdo? entonces como pides calcular el valor de x acá sería teta menos alfa entonces x para nosotros va a ser igual a quince ¿por qué? porque quince es igual a teta menos alfa ¿ve? entonces acá sería quince ¿ve? chicos entonces rectificamos si nosotros sabemos esto ¿ya? es un momento pequeña equivocación atentos solo funciona con esto si esto vale x ¿ya? si esto vale x atentos si acá me dan teta y acá me dan tres teta ¿ya? y aquí me dan alfa y aquí me dan tres alfa cuando esté en la relación de uno a dos de uno a dos o de uno a tres perdón de uno a tres de uno a tres la relación es de uno a cuatro esto valdría cuatro x ¿de acuerdo? eso es lo que tenemos ¿ya chicos? ahora profe hace un rato tú hiciste acá era dos y aquí era dos ¿qué es lo que pasa ahí? ¿será igual? ¿será cinco aquí? ¿será cinco? no, no no va a funcionar solo ojo funciona cuando esto es de uno a tres y de uno a tres ¿ya? o si no puede ser de uno a ocho es lo mismo aquí sería entonces nueve ¿estamos de acuerdo? nueve cuando tengo de uno de uno a algo la suma de los dos nueve x si este es x este es nueve x ¿ya chicos? entonces ya tendríamos resuelto la número treinta y cinco ya puedo borrar vamos a la número treinta y siete Miquel ¿estás en clase? sí profe acá estoy allá allá ya ya estás almorzando por eso se apaga la cámara a ver ahora sí comenzamos creo ah no la siete todavía nos falta ¿no? a ver vamos a ver el número treinta y siete nos pide calcular el valor de x más o menos el gráfico está así yo voy a hacer el gráfico ¿ya? ¿sí? 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 Eso es lo que tenemos, eso es el número 37. A ver, nos pide calcular el valor de X. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, el truco es prolongar, que esto se forme un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, si prolongo, más o menos, llega hasta por ahí, y esto de aquí llega hasta por ahí, ¿ya? Entonces, el objetivo es calcular este ángulo, ¿cuánto vale? ¿De acuerdo? El objetivo es calcular ese angulito de arriba, la parte de aquí, ¿cuánto vale? ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a calcular. ¿Recuerdas cuando era la letra A? Olvídense de esto, ¿eh? Es una letra A, ¿sí o no? ¿A qué era igual la suma de estos dos? Era igual a 180 más este ángulo. ¿Pero cuánto suman estos dos? 220. 220. Entonces, ¿cuánto valdrá este angulito? 40, ¿no? Este ángulo, ese ángulo de arriba vale 40. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo vale 40. ¿Listo? Aplicamos la propiedad, la propiedad de lo que habíamos hecho el pantaloncito. ¿Te acuerdas? Tenía el pantaloncito, bisectriz, bisectriz, ¿se acuerdan? Que este ángulo X es igual a la suma de arriba más el de abajo. De arriba vale 40, más 140, dividido entre 2. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿X valdría para nosotros? 90. 90. Muy bien. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué con miedo? 90. ¿Ya? Esta es la número 37. ¿Ya? A ver, en la número 39 ya nos pide graficar. Dice, se tiene un triángulo ABC. En región exterior y relativa, exterior y relativa BC, se ubica el punto D. Si BC es igual a BD y la medida del ángulo ABC es dos veces la medida del ángulo ADC, calcular BCA. ¿Ya? Vamos a dibujar entonces. Primero vamos a dibujar el triangulito, a ver qué es lo que encontramos. Vamos a imaginar que el triángulo es así. Ya, tenemos el triángulo. Vamos a poner el triángulo ABC. Dice, en su región exterior y relativa a BCB, relativa a BC, se ubica el punto, el punto T. Vamos a ponerlo por ahí por mientras. Luego dice que BC, BC es igual a BD. Ah, entonces, un poquito más acá, ¿no? Más acá lo voy a poner. Por ahí, ¿ah? D. Entonces, dice que BD, este segmento, es igual a este segmento. ¿De acuerdo? Luego te dice que la medida del ángulo ABC, ABC, vale 20. Ah, mira, ¿eh? ABC vale 20. Aunque no parezca, pero lo vamos a poner, ¿ya? Al final vamos a ver qué es lo que nos sale. Y la medida del ángulo ADC vale 10. ADC. O sea, tendríamos ADC. Esto vale 10. Eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? ADC vale 10. Y te pide calcular BCA. B, C, A. Te pide calcular cuánto vale esto. X. ¿Ya, chicos? A ver, hay que rellenar todo lo que se pueda, ¿ya? Hay que rellenar todo lo que se pueda. Atentos. Primero, tú sabes, tú sabes, como este segmento es igual a este segmento, eso indica que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros sabemos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Algún otro dato más que nos den? Bicectriz. Ajá. Nos dice que BC es igual a BD, el ángulo relativo. Es todo lo que nos dan. A ver, vamos a ver qué es lo que hacemos con todo. ¿Ya? Comencemos entonces. Entonces, yo tengo acá, puedo calcular esto. A ver, puedo calcular esto. Esto también. A ver, vamos a ponerle un dato acá. ¿Ya? Yo le pongo un ángulo ahí. Lo voy a poner que vale alfa. Por mariposita. Alfa más 20, aquí tendría que ser alfa más 20. Entonces, aquí tendría que ser alfa más 10. ¿Estamos de acuerdo? Alfa, para que complete 20 y cumple. Si esto vale alfa más 10, esto también vale alfa más 10. Pero como esto ya vale 10, esto valdría alfa. Esto de acá vale alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, fíjate el triángulo ABD. A, B, D. Este es alfa y este es alfa. Entonces, eso indica que si esto es bolita, esto también es bolita. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso es lo que tenemos. Ahora, fíjate acá, chicos. El triángulo ABC. Esto es bolita. Esto es bolita. Eso indica que este ángulo es igual a este ángulo. Pero este ángulo vale X. Entonces, esto también valdría X. En ese mismo triángulo, ¿cuánto debe sumar los ángulos? 180, ¿no? X más X, dos veces X, más el valor de 20, es igual a 180. Entonces, ¿cuánto vale 160 dividido entre 2, 80? Y eso vendría a ser la respuesta en la número 39. ¿Ya, chicos? Yesslyn, ¿has apagado la cámara? Miquel, ¿tampoco enciendes? Listo, voy a borrar. Listo, voy a borrar. Listo, voy a borrar. A ver, vamos a la número 41, ¿ya? La número 41. Y luego por acá hacemos la número 43. A ver. En la número 41 dicen un triángulo equilátero ABC. A ver, triángulo equilátero. El equilátero significa que tiene todos los lados iguales, ¿ya? Y los ángulos también. Dicen, se ubica el punto exterior P relativo a BC. Ahí de nuevo nos piden, ¿no? Vamos a borrarle esto, ¿ya? El punto P dice, no sabemos, pero relativo a BC debe estar por acá. Ya, lo dejamos un momento para leer. No, dice tal que AB sea igual a BP. AB, ABP. Y la medida del ángulo ABP sea 90 grados. Ah, ya. Entonces, más o menos, si queremos que esto sea 90 grados, más o menos, entonces, tendría que estar así. ¿De acuerdo? Y por acá, por acá le ponemos el punto P. ¿De acuerdo? En el cual dice que AB es igual a BP. Y además, este ángulo forma 90 grados. Eso es lo que tenemos. ¿Bien, chicos? Seguimos. ¿Qué más nos dice? A ver. Eh, a nosotros nos menciona que calcular la medida del ángulo BPC. B-P-C. Este ángulo te está pidiendo calcular. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Bien, chicos? Listo. Creo que está recontrofácil. Simplemente era graficar. Recuerda que ABC es un triángulo equilátero, que todos los lados son iguales. Y esto vale bolita. Esto también valdrá bolita. Y esto también valdrá bolita. ¿Qué más tenemos? Sabemos que cada ángulo vale 60, 60 y 60. Pero, pero, como esto vale 90, este ángulo valdría 30. Y en este triángulo CBP o BCP, ¿estamos de acuerdo? Estos dos son iguales. Entonces, estos dos ángulos deben ser iguales. Entonces, esto valdría para nosotros X. Y en ese triangulito, en ese triangulito, calculamos, calculamos el valor de X. ¿De acuerdo? Sería 2X más, más 30, 180. O si no, hacemos lo siguiente. Ya tienes 180, 30 le quitas, te queda 150. 150 dividido en cada uno, cada uno valdría 70 y 75. ¿Ya? Si deseas, haces ecuación o si no, te quedas así como está. ¿Ya, chicos? Esto vendría a ser la número 41. ¿Ya? La número 41. Ahora vamos a hacer la número 43. ¿De acuerdo? Voy a hacer la número 43. Dice, en un triángulo rectángulo ABC, en la hipotenusa AC. Allá. Voy a borrar. Vamos a hacer la número 43. A ver, dice, en un triángulo rectángulo ABC. ¿Ya? Triángulo rectángulo. Hacemos por ahí. ¿Ya? En un triángulo rectángulo ABC. Eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Dice, se ubican los puntos IR sobre BC. ¿Ya? A ver, en un triángulo rectángulo ABC, en la hipotenusa AC, se ubican los puntos P y R. A ver, en la hipotenusa P y R. No sabemos, le ponemos P y R por ahí. ¿Ya? No sabemos, pero lo dejamos así. Sobre BC, 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 se toma Q. O sea, aún no sabemos dónde está. Luego dice que AB es igual a BP. Allá, AB es igual a BP. Más o menos, entonces, estaría por aquí. Luego te dice que PQ, PQ, PQ es igual a QR. PQ, ¿ya? Vamos por acá. PQ, tendríamos que ponerlo más o menos ahí, ¿no? PQ es igual a QR. Ya, más o menos ahí. Y es igual a RC. Calcula la medida del ángulo BCA. B, C, A. Te está pidiendo cuánto vale esto. Ahora sí, le ponemos los datos. Cuando nos dice que AB es igual a BP, es igual a PQ y es igual a QR y es igual a RC. ¿Eh, chicos? Bueno, el gráfico se supone que debe estar más alargado, ¿no? Más lejos. Y ya tenemos eso. Con eso podemos calcular el valor de X. Atentos. En este triangulito, R, Q, C, estos dos son iguales. Entonces, ¿cómo serán estos dos ángulos iguales? Esto valdría para nosotros X. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate algo importante. En ese mismo triangulito, la suma de dos ángulos interiores te da un ángulo exterior. Entonces, eso valdría para que sea 2X. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate aquí, ¿ve? En el triángulo PQR, estos dos son iguales. Entonces, estos dos también deben de ser iguales. Esto valdría 2 veces X. ¿Listo? ¿Cuánto vale este angulito de acá? ¿Quién me dice? En el triángulo PQC, en el triángulo PQC, la suma de dos ángulos interiores te da un ángulo exterior. 2X más X, aquí vendría a ser 3X. Ahora, mírate en el triángulo PQC. Estos dos son iguales. Entonces, los ángulos también deben de ser iguales. Esto vale 3X. Ahora, necesito cuánto vale este ángulo. En el triángulo PQC, ¿verdad? PQC. La suma de estos dos ángulos interiores te da este ángulo exterior. Entonces, sería 3X más X, aquí vendría a ser 4 veces X. Seguimos. Estos dos son iguales. Entonces, estos dos deben de ser iguales. Esto de aquí valdría también 4X. ¿De acuerdo? Ya tenemos eso. Una vez que ya tienes eso, lo único que hace es lo siguiente. Como este de acá, el triángulo ABC, esto vale 90 grados. Eso indica que este ángulo más este ángulo, los dos también deben sumar 90. Porque 90 más 90, 180. Entonces, sumamos eso. Sería 5 veces el valor de X es igual a 90 grados. Entonces, para nosotros, X valdría 18, 18 graditos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya tenemos ahí la número 43. Listo, borramos. Vamos a hacer la número 45. ¿Ya? En la número 45 dice lo siguiente. Calcular X si Y toma su mínimo valor entero. ¿Ya? Calcular X si Y toma su mínimo valor entero. A ver, vamos a ver. Nos da un triangulito. Más o menos así. ¿Ya? Tenemos el triángulo. Y esto vale X menos Y. Esto vale 2Y menos X. Y esto vale X más Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Ahora, a nosotros nos pide calcular el valor de X si Y toma el mínimo valor. Entonces, el objetivo primero es calcular el valor de Y. El mínimo valor de Y. Primero, recuerda que en todo triángulo la suma de ángulos interiores es 180. Entonces, empezamos a sumar. 2Y más Y, 3Y. Menos Y, 2Y. 2Y. Ahora vamos. X más X, 2X. Menos X, X. Más X. Esto es igual a 180 grados. ¿Listo? Ahora, para que exista este triángulo, no te dice que es triángulo equilátero, nada, ¿no? Solamente tienes ahí. Para que exista, recuerda que todo ángulo, todo ángulo, ¿ya? Debe ser mayor que cero. Entonces, esto de aquí tendríamos que 2Y menos X, ¿ya? Debe ser mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendríamos que 2 veces Y es mayor, mayor que X. Es el primer dato que tengo. En esta parte también tengo que X menos Y es mayor que cero. Entonces, tendríamos que X es menor que, es menor que, menor que Y. ¿Listo, chicos? Eso es lo que tenemos ahí, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos eso, lo siguiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puedo reemplazar aquí, voy a despejar el valor de X. X va a ser igual a 180 menos 2Y. ¿De acuerdo? Lo voy a reemplazar aquí, porque aquí tendríamos que 2Y es mayor que, en este caso, 180 menos 2Y. Porque X es lo que vale eso. Esto le pasa aquí, tendríamos 4 veces Y es mayor que 100, 180. Entonces, Y es mayor que, ¿cuánto? 40 y 45. Es mayor que 45. Vamos a ver si aquí nos sale igual. Reemplazando el valor de X, X saldría 180 menos 2Y, menor o mayor que Y. Paso, aquí tendríamos cuánto, tendríamos 3Y, y aquí 180. Entonces, tendríamos que el valor de Y es menor que 60. Es menor que 60, pero es mayor que 45. Entonces, podemos ponerlo aquí, Y, o perdón, Y, ¿no? Y es mayor que 45, pero es menor que 60. A nosotros nos pide calcular el valor de X cuando Y es mínimo. Entonces, ¿qué valores puede tomar aquí Y? Desde el 46 hasta el 59. El mínimo valor que puede tomar Y, ¿cuánto valdría? 46. ¿De acuerdo? Es el mínimo valor. Entonces, calculamos ahora el valor de X. X va a ser igual a 180 menos 2 por el valor de Y que nos pedía el mínimo valor. 46. Aquí tendríamos 180 menos, acá, 12, 90 y 92, ¿no? Menos 92. Entonces, ¿cuánto sale acá, chicos? 88. Y eso vendría a ser el valor, el valor de X. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos resuelto también el número 45, ¿ya? Ya tenemos el número 45. ¿Listo? ¿Cuánto nos falta? La 47 y la 49. Ya, después pregunto a ver quiénes han resuelto ya todo. ¿Listo? Captúrenle, tómenle pantallazo, no sé, depende de ustedes, para poderlo borrar, ¿ya? Listo, vamos a la 47. Voy a borrar. A ver, vamos por acá. A nosotros nos dan un gráfico, le voy a hacer más o menos por acá para poder trabajar. Esto vale 3X. Luego está esto de aquí. Y luego está eso de ahí. Esto vale W o omega. Esto vale beta. Y esto vale teta. ¿Ya? Y esto vale 6X. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. A nosotros nos pide calcular el máximo valor de X. Nos está pidiendo X máximo. ¿Ya? X máximo. Sí, por rato tienes que beta más teta más omega es igual a 270. O perdón, es mayor que 270. Es lo que tenemos. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a calcular qué es lo que podemos hacer. Primero, juguemos con este triangulito. Este triángulo que yo tengo aquí. Este es ángulo exterior, ángulo exterior y este es ángulo exterior. ¿Estamos de acuerdo? Suma de ángulos exteriores para nosotros es 360. Sumado 6X más 3X sería 9X más el valor de teta debe ser igual a 360 grados. ¿Ya? Es lo que tenemos. Ahora, vamos y hacemos lo mismo. Ahora vamos a jugar en este triángulo con este puntito. En este triángulo. ¿De acuerdo? Este es ángulo exterior. Este es ángulo exterior. Pero nos faltaría este ángulo exterior, ¿no? Me faltaría esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que darle valores. ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, vamos a ver. Opuestos por el vértice. Esto vale beta. ¿Ya? Comenzamos. A ver. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay que relacionar los ángulos. Yo puedo calcular esto. ¿Ya? Ayúdeme, chicos. Ustedes son inteligentes. En este triángulo que yo tengo aquí, ¿ya? En ese triángulo, tú sabes que la suma de dos ángulos, la suma de dos ángulos interiores te da un ángulo exterior. Se supone que beta con algo más te da esto de aquí. Si la pregunta es, ¿cuánto vale esto? Vamos a hacerlo aquí un pequeñito. Miren, ¿ven? Si esto vale 70 y esto vale 20, la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Porque la suma de los dos te da 70. Entonces, esto valdría 50. ¿Pero cómo calculo ese 50 en relación de estos dos? Tengo que restar 70 menos 20. Si vale 90, ¿cuánto valdría esto? 70. Porque 70 más 20 es 90. Pero la diferencia de estos dos me da esto. 90 menos 20, 70. Entonces, aquí, ¿ve? Si yo quiero calcular este ángulo, recuerda que la suma de estos dos me da esto. Pero como yo quiero esto, entonces sería teta menos beta. ¿De acuerdo? Y lo mismo hago por aquí, ¿ve? Yo quiero calcular este ángulo. La suma en este triángulo, la suma de los dos, me debe dar esta de aquí. Entonces, esto valdría beta menos menos b doble. ¿Estamos de acuerdo? Beta menos b doble. Y por último, tengo que calcular cuánto vale esto de acá. Se supone que esto es b doble. Necesitamos esto de aquí. ¿Cuánto será? A ver. ¿Quién me ayuda? Para no marearnos, voy a ponerle el valor de... ¿Qué nos falta? Alfa, ¿ya? Alfa, ¿ya? Alfa, ¿ya? Alfa, ¿ya? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aunque aquí nada más puedo calcular para no estar trabajando mucho. En este triángulo, este es un ángulo exterior. Esto también es un ángulo exterior. Y todo esto es un ángulo exterior. ¿Cuánto deben sumar? ¿Deben sumar cuánto? Para nosotros también deben sumar 360. Si sumamos, sería 9. Aquí se va estos dos, ¿no? Beta con beta. B doble con B doble, te queda igual teta. Te va a quedar igualito. A ver. ¿Qué más podemos encontrar? Yo necesito relacionar el valor de... Alfa, beta o teta. A ver. Vamos a ver. Si aquí le pongo alfa. ¿Qué tendríamos? No nos dicen que es bisectriz, nada, ¿no? Ya, ya, ya. Nadie me dice nada. Nadie, nadie, nadie me dice nada. Todos calladitos están. Todos están calladitos ahí. Esto vale... X y esto vale 2X. ¿Ya? Nadie me ha dicho nada. ¿Ya? Ok. Aquí tendría entonces para nosotros que el valor de X es beta menos B doble. Lo voy a poner por acá. Beta menos omega es igual a X. ¿Ya? Y el otro también. Aquí, ¿ve? Aquí tengo teta menos beta. Teta menos beta es igual a 2X. A ver. Teta menos beta es igual a 2 veces X. Eso es lo que tenemos. ¿Ya, chicos? A ver. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si sumamos... ¿Quiénes se van? Teta se van, beta se van, te queda solo B doble. B doble ya tendría teta. A ver. Ajá. A ver. Si esto le paso al otro lado, teta y teta se van, también te queda B doble. Si esto le paso al otro lado, B doble, B doble. Ajá. No hay ningunos. No se van, se van a ir, se van a cancelar. Busquemos otra manera entonces. Le voy a borrar esto. Y le voy a borrar esto. A ver. En el primer caso que hemos tenido, tenía eso. Ahora, en el segundo caso. ¿Ya? Vamos acá. 6X más todo esto, que vendría a ser 5X. 6 más 5, 11X. ¿Estamos de acuerdo? Más beta, mejor así. Igual a 360 grados. Ahora vamos con este triangulito. 6X más todo esto, que en este caso es también 6. ¿Estamos de acuerdo? 6 más 6 sería 12. Más el valor de B doble. Va a ser igual también a 360. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tenemos. Ahora sí, lo que hay que sumar. Ayúdenme. Sumando. Sumamos acá. Sería 20, 32X. ¿Estamos de acuerdo? Más teta más B doble. Ya. Es igual. Sumando. Sería 1080. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, voy a calcular acá. Teta más beta más B doble. Es 1080. Menos 32. Menos 32X. Eso. Este valor que me ha salido, lo voy a reemplazar aquí. que es igual a 1080 menos 32X. Es mayor que 270. ¿De acuerdo? Esto lo paso al otro lado. 32X. Y esto le paso a restar. Aquí sería 0. Aquí sería 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sería 8. ¿No? 810. Entonces, X va a ser menor que 810 dividido entre 32. ¿Cuánto sale eso? 810 entre 32. A ver, ayúdenme. Calculadora. ¿Qué? 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 25,31. ¿Ya? Nos sale 25,31 grados. Menor que X. Entonces, si es 25,31, los valores que puede tomar X enteros serían cuánto? 20. 20. Menores que cuánto, chicos? ¿Cuál es el menor entero? 25,31. 24. ¿24? ¿Seguro? No. No. 25. Muy bien. 25. ¿Quién más? Ahí baja. 24. 24 y así sucesivamente. ¿Qué te está pidiendo? El máximo, ¿no? X máximo. ¿Cuál es el máximo valor entonces que puede tomar? 20, 25. ¿Ya, chicos? Y eso sería la respuesta en este ejercicio. ¿Ya? Ve todo porque lo me han dicho de acá. Ve, me he hecho bolas, ¿eh? Y no hay acá. A ver, ¿la resta está bien? 0, 1, 810. Entre 32. Aquí. 270. Pasa, sería 25. La respuesta sale 25, chicos. 6. A ver. 9. 11. 12. 12. 32. Porque tendríamos... Sí, está bien, 25,31, el menor vendría a ser 25, ya, el menor entero. Bueno, después de ahí vendría el 24, el 23, el 22. Te pide el máximo valor, el máximo valor sería 25. ¿Bien, chicos? Y está bien desarrollado. Y por último tenemos el número 49. Y con eso acabamos. Recuerda que ustedes, la tarea es todos los pares, ¿ah? Todos los pares, ¿ya? ¿Ya? Nos pide calcular el valor de X. ¿Listo? Una vez que ya está hecho eso, simplemente voy a... A ver, hacemos el gráfico. A ver, ¿qué es lo que nos sale? ¿Qué es lo que nos sale? A ver, después... A ver, vamos a hacer un gráfico. si parece que goto aquí. Gracias. Listo, chicos. Tenemos eso. Y nos pide calcular el valor de X. ¿De acuerdo? No hay nada más, solo nos dan eso. A ver, comenzamos. A ver qué es lo que vamos a encontrar. Ajá. Nos pide calcular X. Si me pide X, más 90, más C. A ver, le ponemos. Como esto vale 90 grados, esto vale 90 grados. Entonces, la suma de estos dos, la suma de esos dos es 90. Tendríamos, entonces, X más C es igual a 90. ¿Ya? Luego, ¿qué más ahora tenemos? Listo. Aquí, préstenle atención. Este es AA y este es MM. 2A más 2M es 180. Entonces, A más M valdría 90. Esto vale 90 grados. ¿De acuerdo? Esto tenemos que vale 90 grados. Ahora, si esto vale 90 grados, la suma de este angulito, de este angulito, ¿de acuerdo? Esto más esto te da todo esto. ¿Ya? Pero como esto vale 12, entonces, para que tengo aquí, recuerdan que se restaba. Entonces, este angulito es 12, ¿ya? 12 menos 90 grados. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Entonces, más este ángulo, todo esto, 12 menos 90, más 90, valdría dos veces, dos veces C. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Ahora, en este triángulo aquí, 2A más 2B más 2X es 180. Tendríamos 2A más 2B más 2X es igual a 180. Le saco mitad a todos, tendría que A más B más X es igual a 90 grados. ¿Están de acuerdo? Ya tenemos dos ecuaciones, ¿ya? Primera ecuación y segunda ecuación. Ahora, vamos acá. Hay un pantaloncito. Esto más esto más esto te da 12. Tendríamos A más B más 2X, ¿de acuerdo? A más B más 2X. Esto es igual a cuánto? A dos veces, dos veces C. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tenemos. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, a ver, si reemplazamos. X, C, aquí A más B, 90 menos X, 90 más X, 12. C, ya, ya salió. Atentos. Miren, B. Aquí voy a despejar, voy a despejar el valor de A más B. A más B es igual 90. 90, el X le paso a este lado, menos X, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendría lo siguiente, ¿ven? Que A más B es 90 menos X, más 2X. Va a ser igual a dos veces el valor de C. C voy a despejar de aquí. C es igual a 90 menos X también. ¿Ya me acuerdo? 90 menos X. Entonces, le pongo aquí, en vez de C, pongo 90 menos X. Listo. Aquí tendríamos 90 más X, va a ser igual, pasa, 180 menos 2X. Esto de acá le paso sumando, sería 3 veces X, va a ser igual, paso, restando, sería 90. Entonces, el valor de X valdría para nosotros 30 graditos. ¿Eh, chicos? Entonces, ya tenemos ahí desarrollado, estas son nuestras ecuaciones que hemos calculado. Desarrollado el ejercicio 49. Listo. Yo sé que mientras estaba resolviendo, ustedes te estaban haciendo también. ¿Algún ejercicio que les pueda ayudar? O todo estaba clarito. Listo, chicos. Si ya no hay preguntas, bueno, yo las voy a hacer. A ver, mi amigo Miquel, ¿cuánto sale la número 36? Me salió 65. A ver, 65. 80, acá 30, 70. 90 menos 35. 35. 55 debe salir en la número 36, ¿ah? 55. A ver. ¿Quién más está? ¿Alguien ha hecho la número 44? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Profe, en la número 44 sale 28. ¿Qué has calculado? ¿X o X menos Y? X. Pero si en la suma de todo es 180, 3 alfa más 72 sería 180. Entonces, 3 alfa sería 108. Y alfa valdría 36. En cada uno vale 36, 36, 36. Y si quieres trabajar el valor de X nada más, en el primer triángulo tienes 50 más 36, valdría 86. Y el valor de Y sería 36 más 28, sería cuánto? O más 22, sería 58. La diferencia, a ver, acá 58 menos 86. ¿Cuánto sale? 58 menos 86. Yo lo estoy haciendo el ojo. ¿28? Sí, ¿no? Tendrían que calcular la diferencia ahí, ¿ya? La diferencia, X menos Y. Ahí sí sale. Bueno, chicos. Acabamos con la clase del día de hoy. Por fin. Almuerzo. Ya los veo tristes, ya ve. Con ganas de comer. Igual que yo. Estábamos acostumbrados a comer a la una nada más. Ahora tenemos que comer a las dos. Bueno, el cafetín ya se abrió. Ya llegó la ceñita, ¿no, profe? ¿Cómo? Llegó la ceñita, ya en el cafetín. Claro, llegó ya la ceñita. Con el asadito, creo, ¿no? Los días lunes. Ah, no, lentejas eran los lunes. Ya, pero chicos, cuídense. Nos vemos el día de mañana. Mañana con el curso de RM y trigonometría. ¿Ya? No les canso más. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense, cuídense. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.